Esta me parece una colaboración fantástica porque creo que es interés mutuo y nos vamos a la otra cosa para llegar a Formentor a buscar una imagen, que esta imagen nos lleve a una joya y que esta joya a través de la imagen nos lleve a nuestra imprenta Esta colaboración es la interpretación de nuestra icónica colección Formentor en una imagen que celebra el legado entre madres e hijos representado en una joya Es un momento compartido